El ministro de salud César Vázquez confirmó su presencia en el viaje a China con Dina Boluarte, una acción que ya llegaría a costar más de medio millón de soles. Además dijo que buscaría traer nuevos proyectos para el sector salud, sin embargo no especificó cuáles. Hay que ver esto como una inversión, estamos hablando de visitar uno de los países que son pueblos gigantes del Asia, un país que sin duda alguna tiene mucho que enseñarnos a nosotros en lo que es al manejo económico, al crecimiento y vamos a intentar pues traer algunas gestiones, algunos apoyos, por lo menos desde salud llevamos varios proyectos, vamos a exponerlos allá y esperamos que el gobierno de Chen pueda ayudarnos en el financiamiento. Además se pronunció respecto al audio del ministro del interior, quien habría mandado a controlar al periodista Marcos Cifuentes. Sí, mira, yo creo que él como abogado, que es como experto, seguramente dará las explicaciones del caso, yo confío en él. Finalmente justificó este hecho señalando que más allá de pedir disculpas, se debe aclarar esta situación. Lo más importante es que él aclare y que se sometan a las investigaciones, yo creo que más allá de dar o no disculpas, lo que se debe buscar es que se aclaren las cosas y yo confío en que él lo va a hacer.